Intestino delgado 11 Intestino delgado 11, una manera más sencilla de localizarlo, es bastante difícil localizar estos puntos que quedan en la región escapular del 11 al 14, ¿por qué? Porque ellos hacen un zig zag en esta región, entonces se hace difícil para el terapeuta muchas veces localizarlo según la literatura, ya que hay que dividir tres tercios en lo que es la escápula, entonces esta manera más sencilla de localizar este punto de lo que es intestino delgado 11, primero comenzamos con lo que es palpar y delimitar lo que es la región escapular o la paleta, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos el borde inferior de él y palpamos lo que es el borde superior de él, escogemos lo que es el punto medio entre ambos, entonces este punto medio que tenemos sin importar la anatomía del paciente va a estar siempre ahí, entonces, ¿qué es en el punto medio? En el borde inferior de él y el borde superior de él escapular, entonces lo tenemos acá justamente, la literatura habla de que el tercio es superior, entonces hay que dividir tres tercios y eso no sería la verdad, muy complicado, muy complejo la verdad, entonces lo insertamos perpendicularmente a su punto y las indicaciones es dolor en la región escapular, dolor en lo que es en la parte lateroposterior del codo y también tenemos lo que es dolor en lo que es en la región del brazo o inclusive dorsalgia. Intestino delgado 12 está localizado directamente por arriba del intestino delgado 11. La única diferencia es de que vamos a ocupar de referencia una línea imaginaria y va a ser que éste está en la depresión superior de la fosa supraescapular. Entonces aquí tenemos la delimitación de él por arriba de esta depresión directamente está localizado el punto. Limpiamos la zona y procedemos a lo que es la manipulación y lo que es la inserción de la aguja. Este punto no lo vamos a profundizar mucho a pesar de que tenemos el músculo trapecia acá pero recordemos de que ya no estamos siendo protegidos por la escápula. Entonces no queremos provocar un neumotórax. Está indicado para lo que es dolor en la región escapular, entumecimiento y dolor de los que los miembros inferiores. Tendinitis inclusive lo pueden ocupar como para lo que es la enfermedad o en este caso de trastorno de latigazo cervical, tortículi y contracturas en lo que es en el nivel de los trapecios. Intestino delgado 13, una manera más fácil de localizarlo es localizamos la T2. Entonces, esta es la C7, T1, T2. Punto medio entre T2 e intestino delgado 10, justamente acá. Limpiamos la zona y procedemos a lo que es la inserción de la aguja con antes su previa manipulación. Perpendicular sin ningún problema. Igual no se profundiza mucho porque estamos en lo que es en el borde de la fosa supraescapular. Y esto está indicado para dolor y rigidez escapular y en este caso también para dolor y rigidez de la zona del cuello. Intestino delgado 14, está localizado a 3 cun lateral del borde inferior de T1. Entonces, localizamos T1, C7, T1. Trazamos una línea media imaginaria verde entonces, 3 cun lateral a él, lo tenemos. Una vez limpiado la zona, procedemos a lo que es la manipulación y la inserción perpendicular a lo que es el cun. Ahora, este punto lo ocupan bastante, ¿por qué? Porque está indicado para lo que es dolor de hombro y de la escápula y rigidez de la nuca. Incluso lo pueden ocupar para lo que es dolor de, perdón, hombro doloroso o hombro congelado, como lo refieren varias literaturas. Intestino delgado 15, está localizado a 2 cun lateral de lo que es de la C7. Aquí en este lado que está localizado C7, ya le dije que si ustedes tienen dificultad para lo que es localizar C7, se le pide al paciente o no hace un movimiento leve con lo que respecta a la cabeza del paciente y esa vértebra que ustedes sienten que se mueve es la C7. Entonces, 2 cun lateral a él, estamos localizados acá. Lo insertamos perpendicularmente a su punto y la indicación de él principalmente es para lo que es asma, tos y dolores, sino que es en la región del hombro y también de lo que es la región de toda la espalda. Debido a que donde está localizado puede trabajar perfectamente lo que son los músculos, tanto el trapezo y los paravertebrales internos. Intestino delgado 16, en este caso ya podemos poner al paciente de cubito supino o boca arriba para una mejor localización y manipulación de este punto. Entonces, está localizado en la parte lateral del cuello, en lo que es en el borde posterior del músculo externo pleito-mastoiteo. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí se logra divisar mejor el músculo y la literatura hace referencia que queda en la parte posterior del mismo punto, de la misma línea que intestino delgado 18. Si nosotros recordamos, intestino delgado 18 estaba localizado en el borde anterior a lo que es a la par del músculo, perdón, de lo que es el cartílago cricoide, donde se palpaba la arteria, ¿verdad? Superior a lo que es a la arteria, porque el estómago no era donde se localizaba ahí. Entonces, posterior a él, está localizado este punto. Es un punto que se tiene que hacer con bastante cuidado. La inserción y manipulación de él. No se debe de profundizar mucho. Y se inserta. Esto sirve para lo que es sordera, tinitud, dolor, inflamación en la garganta, rigidez y contractura en lo que es en la zona del cuello. Y trastornos también lo que son con respecto a las faringitis, a las amigdalitis. Esto puede ser un buen punto, ya que ayuda a relajar esta zona que muchas veces se encuentra tensa. No tanto en los niños, pero sí ya mayormente en los que son no adultos. Intestino delgado 17 está localizado en el ángulo posterior de la mandíbula, en el borde anterior del músculo externo pleito-mastoideo. Ya tenemos localizado lo que es el músculo, ¿verdad? Donde él termina. El ángulo de la mandíbula lo podemos palpar justamente acá en su ángulo posterior donde está localizado. Entonces, procedemos a lo que es la manipulación de la aguja y a su inserción de manera perpendicular. Este sirve para lo que es sordera, inflamación y dolor en lo que es en la garganta y principalmente sensación de cuerpo extraño. ¡Ojo! Sensación de cuerpo extraño en lo que es la garganta. No que hay un cuerpo extraño y de que esto lo va a expulsar. No, parece que existen maniobras de primeros auxilios. Y en este punto se puede, cuando hay trastorno con lo que respecta a la musculatura, pueden ocupar bastante lo que es la musibustión. Intestino delgado 18 está localizado directamente por debajo de lo que es del ángulo externo del ojo, en este caso acá, en la depresión del borde inferior del arco cigomático. Entonces, palpamos la región y justamente acá está localizado lo que es el arco cigomático, su porción inferior. No lo confundamos con estómago. Recordemos que estómago ocupa lo que es la línea del iris como referencia. Entonces, este está por fuera del ángulo externo del ojo. Se limpia la zona y procedemos a lo que es la manipulación e inserción de la aguja. Este se ocupa, se inserta perpendicularmente, no se profundiza mucho y esto está indicado para parálisis facial principalmente, dolor dental, también sirve, según la literatura, para lo que es la ictericia, principalmente en esclerótica y el tic de los párpados que puede muchas veces, depende de dónde esté localizado y cuánto tiempo tenga, puede indicar indicios de parálisis facial que muchas veces el paciente dice que tiene este tipo de tic. en el párpado o justamente en la parte inferior, este puede ser un punto bastante útil para tratar estas fasciculaciones. Intestino delgado 19, el último punto de este canal, está localizado en la depresión entre el trago y la articulación de la mandíbula cuando esta está ligeramente abierta. Simple y sencillamente se le pide al paciente que abra un poquito la boca y me vuelve a cerrar. Justamente en esta depresión en la que se siente es lo que está localizada. Aquí hay tres puntos. Recordemos que tenemos localizado lo que es la parte de intestino delgado, de sanyao y otro punto. Entonces, estos tres están seguidos. Se pueden confundir fácilmente con lo que es el punto que ustedes están insertando precisamente ahí. Por eso se pide en este caso al paciente que abra la boca y que justamente cerca de la depresión o por debajo de la depresión o donde ustedes sientan esa depresión si la logran sentir se puede poner el punto. Muchas veces pasa que los terapeutas se pueden confundir con lo que es respecto a que piensan que es sanyao o que es intestino delgado. Cualquiera de los tres puntos realmente cumple con lo que es la indicación en la región pero hay unos que están más enfocados en este caso para problemas de sordera otros para trastornos motores otros para lesifacial entonces deben de tener cuidado. localizado el punto hacemos la inserción de él y este está indicado principalmente para lo que otorrea es decir secreciones provocadas por infecciones en el oído tenemos lo que son sordera y también tignitus o acógenos. gracias. Gracias.